Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como todos sabremos aquí en el estado de Georgia y también otros estados como Alabama, ha sido horas difíciles ya que desde anoche se registró una fuerte tormenta que también estuvo acompañada de un estrondoso tornado. Lo que pasó es que al menos seis personas han muerto en las últimas horas a raíz de este tornado que arrasó prácticamente con dos casas móviles del área noroeste de nuestro estado. Debido a la crisis, hasta donde sabemos, ya hay más de 100 mil personas que están hasta este momento incomunicados y también sin energía eléctrica. Se nos ha informado de que el gobernador del estado ya declaró nuestro estado en emergencia. Esto lo que permitiría es que vengan recursos hacia nuestro estado, recursos del gobierno federal. Lo que estamos viendo aquí a mis espaldas es solamente un poquito de lo que les voy a mostrar en los próximos minutos. Por favor estén conectados con este Facebook Live. Aquí al fondo, a mis espaldas, hay varias patrullas que están tratando de darle seguridad al área, ya que hay muchos camiones de Georgia Power tratando de restablecer el servicio de energía eléctrica en este sector. Pero esto es solamente el comienzo, como les dije. Estoy a un par de bloques de los complejos de apartamentos donde ocurrieron las tragedias, donde hubo seis personas fallecidas y lo que se pudo ver ahí antes de llegar a esta zona es estremecedor. Sin duda alguna, la fuerza de la naturaleza es terrible y tengo permiso de las autoridades para manejar un par de bloques mientras hago esta transmisión en vivo para que ustedes puedan ver un poco de cómo es el ambiente acá. Vamos a acercarnos un poquito al área en cuestión. Voy a llevar el teléfono en la mano para que ustedes puedan ser testigos de primera mano. ¿Cuántos fueron los daños que se registraron en esta localidad? Estamos hablando del noroeste de nuestro estado, el condado de Murray, Whitefield. Esto incluye Dalton, esto incluye ciudades como Ashworth. Vamos a acercarnos un poco porque la idea es mostrarles el vecindario. Por favor, continúen pegaditos a este Facebook Live y compártanlo. Georgia está en estado de emergencia debido a las tormentas que anoche azotaron nuestro estado y que causaron una serie de daños en residencias, especialmente en casas móviles. Muchos árboles caídos pueden ver. Se pueden ver los pedazos de las casas móviles que salieron rodando. Este es el otro extremo de la vía. Severos daños, pero estoy manejando rumbo al complejo de casas móviles en donde lastimosamente seis personas fallecieron. Estos son los reportes iniciales, los reportes preliminares que las autoridades nos han dado hasta este momento, pero los daños podrían ser superiores. Nuestro estado está en emergencia debido al azote de esta tormenta que vino acompañada de un tornado que justamente pasó por acá. Ya hay muchas familias que están tratando de hacer las reparaciones pertinentes. Y vamos a entrar en estos precisos instantes al complejo de casas móviles en donde se llevaron a peor parte. Y en este sector es donde mejor se puede aprender. Y vamos a agradecer la fuerza de esta catástrofe natural que se registró anoche y a primeras horas de esta mañana. Las familias por ahí tratando de recuperar un poco de todo lo que perdieron. Básicamente las viviendas quedaron completamente inservibles. Pueden ver sin duda alguna esto demuestra todo el calvario que pasaron estas familias. Anoche y la madrugada de este día. Y para las personas que recién se están conectando estamos transmitiendo desde la zona noroeste de nuestro estado aquí en Georgia porque acaban de declarar emergencia estatal debido a esta catástrofe natural que la noche de ayer domingo y la madrugada de este lunes azotó la zona norte de nuestro estado y que ha causado por lo menos seis muertes. Seis personas perdieron la vida según informaron las autoridades estatales. Y ahora nos encontramos en dos de los vecindarios que se vieron más afectados por esta tragedia. Pueden ver ustedes las casas como quedaron literalmente en ruinas. Gracias. 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 Nos decía fuera de cámara un oficial del departamento de la patrulla estatal de Georgia de que realmente para para lo que se vio para lo que se vivió anoche realmente están contentos de que la cifra de fallecidos no haya sido mayor. Ya que se nos decían ellos de que anoche que desplegaron a sus unidades para tratar a tanto a los bomberos como a los oficiales del Aguacil para tratar de ayudar a las familias. La catástrofe se preveía que sería mayor, pero afortunadamente, según nos han dicho, pues los daños fueron más que todo materiales, aunque sí arrasó con seis vidas. Ahí podemos ver algunas de las personas tratando de rescatar las pocas pertenencias que que tal vez les quedaron buenas. Después de esta catástrofe natural y hubo vecindarios en donde incluso las calles fueron levantadas literalmente y acabaron en medio de las autopistas. Lastimosamente no tenemos acceso a ese sector, ya que está completamente bloqueada la carretera. Dice por ahí algunos reportes que nos están dando que en Greenville también hubo muertos y lastimosamente en la triste realidad contra la fuerza de la naturaleza. Cuando hay una catástrofe natural, pues muy poco o mejor dicho nada se puede hacer, pero en estos momentos ahí vemos algunas de las personas que fueron los sobrevivientes tratando de recuperar algunas de sus pertenencias de sus viviendas. Y vamos a permanecer aquí el resto del día en esta zona para tratar de contactar a algunas de las familias, a lo mejor hispanas, que se vieron afectadas con esta catástrofe. Para poderlo poner y que de alguna manera u otra verdad a ver si nuestra comunidad tal vez a lo mejor podría solidarizarse con ellos y pues el piso también está bastante. Todavía lodoso debido a la catástrofe natural y pues esta vivienda que está aquí creo que fue una de las que corrió con mejor suerte. No me imagino ese perrito como debe haber sentido si casualmente estaba afuera expuesto a esto anoche. Supongo que no, no creo que hubiera sobrevivido. No creo que hubiera sobrevivido. Estaré monitoreando la zona y si encuentro familias latinas que tal vez han quedado damnificadas les dejaré saber para los que están interesados preguntando por opciones de ayuda les dejaré saber porque la idea es que pues no le demos la espalda a las familias que tal vez en estos momentos están en necesidad. Algunas de las pocas pertenencias que pudieron rescatar evidentemente. Por ahí tenemos una representante de la ley vamos a ver si podemos tener acceso a ella y la podemos entrevistar. Gracias por ver el video. Compartan este video por favor compartan este video esto ocurrió al norte de nuestro estado al noroeste cerca de Dalton ya básicamente en la línea que divide a Alabama con Georgia. Vamos a ver. ¿Puedes hablar con la media por favor? Déjame preguntar. Perfecto. Eso es bien. Esperaremos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Tienes la mascarilla puesta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dice la oficial que va a preguntarle a sus superiores a ver si puede hablar con nosotros o algo. ¿Tú? Ese es un agente. Sí. Sí. ¿Esto es un agente? Sí. Pero le soltó la bandera. Traerle bebidas a los damnificados, traerle chips, muy buena gestión de las autoridades locales. Es un buen gesto sin duda alguna, vamos a acercarnos un poco para que puedan ver la buena labor que están haciendo estas personas para ayudar a los damnificados de esta tragedia, de esta catástrofe natural. Un buen gesto sin duda alguna. Beneficiar a las personas necesitadas. No, 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 no. Vamos a acercarnos un poco a la oficial a ver qué nos dice. ¿Qué te dicen? No, pero les llamaron. Si te van a ir ahí, probablemente no te van a ir. ¿Qué te dicen? ¿No te permiten? Ellos dicen que podría ser filmado, pero no me gustan. No me gustan. No me gustan. Ok. Gracias, oficial. Cuidado. Estas son algunas de las pocas pertenencias que rescataron de esta tragedia. Vamos a acercarnos por ahí para que vean un poquito más otros ángulos. Están dandoles comida a los damnificados, algo muy lindo, sin duda alguna. No me gustan. 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 Estoy buen Adam. Eso todo, ¿Verdad? Todo. Elliott. Todos todos, ¿no? Yeah. Ay, eso todo. Me gustan. Caliente. La emergencia apareció y dijo que el tornado estaba llegando. Entonces, abrimos la puerta y escuchamos el siren y luego nos dejamos. Oh, genial. Gracias, Dios. La teléfono realmente, realmente ayudó a nosotros, porque si no, no nos ayudó a nosotros. ¡Gracias! ¿Cómo de ustedes aquí? ¡Tres! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Eso es lo que es lo que pasa! ¡You lose todo, pero tú tienes tu vida. ¡Sí, sí! ¡El más importante! ¡Gracias! 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 Me decía la señora que ellos estaban viendo televisión justamente cuando empezaron a sonar las alarmas, las alertas de la ciudad, y que también me decía que estaban viendo justamente los avisos de tornado, y que estaban viendo las noticias, los noticieros, todo lo que estaban advirtiendo de esto. Cuando las sirenas empezaron a salir, ellos decidieron tomar sus hijos y salir de la casa. Gracias a Dios, la mejor decisión, gracias a esos tan vivos, porque seguramente no hubieran sobrevivido. Algunas de las personas que se quedaron, pues, lastimosamente, al final hubo cinco muertos en estas casas móviles. Esos vecindarios están completamente cerrados. No tenemos acceso a eso debido a la gravedad de lo que pasó, pero a estos vecindarios sí, más o menos, ustedes pueden tener una idea de lo que se vivió aquí. ¿Verdad? Poco de lo que se vivió aquí. Algo muy terrible, sin duda alguna. Vamos a ver esta otra casa móvil, para que tengan una idea. Completamente barrida también. Pueden ver, terrible tragedia, pero gracias a Dios, como me decía un oficial fuera de cámara, hace un momento pudo ser peor. Así es que, con esta información, vamos a seguir en la zona. Vamos a tratar de buscar algunas de las familias, tal vez latinas, que pudieron haberse visto perjudicadas con esto, para tratar de conseguirles algún tipo de ayuda. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, hoy más que nunca tenemos que mostrar solidaridad, y depende de cada uno de nosotros. Así es que, con esto me despido. Sigan pendientes de Sintonía del Mundio Hispánico, voy a tratar de buscar más casas. Hasta pronto, y que cuídense, Dios los bendiga.